Empresas contratistas de otras regiones del país y la demora en el cancelamiento de los salarios fueron los principales motivos que tuvieron este grupo de trabajadores que hacen parte de 11 asociaciones volqueteras de la región para realizar un cese de actividades indefinidas. Nosotros hicimos compromisos con Colpatria de que ellos nos iban a dar el 100% del transporte para poder subsistir en ese proyecto. Ellos llegaron al acuerdo que estuvo, que llegamos allá en la alcaldía de Barranca Bermeja con el doctor Darío Echeverri, con el alcalde de Sabana y con Ferrocola Social. Llegamos a ese acuerdo, venimos trabajando con ellos hace año y medio cumpliéndonos, pero ahorita hace 4 o 5 meses atrás vienen incumpliéndonos con los pagos, ya nos deben dos meses y medio, trayeron empresas foráneas de Barranquilla, de Bogotá, dejándonos a nosotros abrillados porque esas empresas trabajan más baratas. Los trabajadores esperan reunirse prontamente con el consorcio encargado del proyecto vial para encontrarle una solución a esta problemática que los tiene afectados. Lo que nosotros queremos es trabajar, trabajar para poder sostener a nuestras familias, nosotros no les estamos pidiendo a ellos que nos suban precios porque ya estamos pactados, es poder trabajar y que nos den el aval de trabajar en todos los frentes de trabajo y que no nos quiten nuestro transporte que es nuestro único recurso en estos momentos en la región de esta crisis que está pasando petrolera. A esta situación se suma la presión laboral a la que se han visto expuestos trabajadores que han decidido reclamar por sus derechos. Sí, eso le quería venir. Tenemos un problema con un compañero, Charlie, que las empresas no sé qué comentarios habrán hecho y han habido amenazas hacia él, que van a venir, que porque él es el que por culpa de él, la comunidad de otros lados que están trabajando acá se van a quedar sin trabajo, entonces están tomando represalias con él, lo han tratado de amenazar, donde él no es el que hizo el paro, el paro lo hicimos la comunidad, toda la comunidad, no es él, es la comunidad volquetera, porque nos están orillando, nos están colocando a nuestros hijos a aguantar hambre por traer personal de otros lados y nosotros teniendo el trabajo acá. Enlace en noticias consultó al consorcio encargado de este proyecto vial para obtener respuesta frente a este caso y se espera que en las próximas horas se pronuncie enfrente al mismo. ¡Gracias!